¡Cumbia! ¡Cumbia! Como a nadie yo la amo En cuerpo y alma yo me entrego entre sus brazos Beso a beso acariciando Ella se entrega en el fuego de mis labios Y en un umbral lleno de pasión Su corazón y mi corazón están unidos por la ilusión Que provoca nuestra locura de amor Y si como lo gozas, trabajas ¡Qué rica cumbia! Como a nadie yo la amo Jamás pensé que iba a amarla tanto, tanto Sin medida, ni hipocresías Ella me quiere y yo no puedo estar sin verla Sin respirar su dulce aliento Y demostrarle lo que siento Porque la amo y la quiero Porque jamás otro amor será igual Locura de amor, locura de amor Es lo que vivimos tú y yo Locura de amor, locura de amor Es lo que sentimos con gran pasión Y a gustar Y a gustar Rica cumbia Con tu lugar Con tu lugar Con tu lugar Y a gustar Con tu lugar Y a gustar Con tu lugar Y a gustar